Al final, Filtriscocratos al darse cuenta que la gente nunca los perdonaría por usar filtros. Filtriscocratos subió al edificio más alto de México vestido de mona china. Los dioses de los filtros me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Filtriscocratos saltó al vacío aceptando su destino como 42%. Tras años de negar su verdadero color de piel, tras años de tantos filtros llegarían a su fin. Unirse al número chistoso era su única salida.